hola qué tal bienvenidos un día más a mi canal hoy es jueves y hoy ya sabéis que como cada jueves subo un vídeo a mi canal contando el reto que estoy llevando un reto para perder kilos comiendo saludablemente y que yo estoy haciéndole y se puede entonces bueno os quiero comentar un poquito esta semana lo que lo que he hecho si he bajado kilos o no y pues bueno mi progreso y pues deciros mi experiencia contaros pues más o menos como yo lo llevo y si hay alguien que le interesa o puede hacer lo que estoy haciendo yo pues muy bien bueno yo ya sabéis que estoy haciendo una dieta más o menos que estoy comiendo de todo porque puedo comer toda clase de carne toda clase de pescado todas las verduras todas las frutas incluso el plátano si el plátano se puede comer hay gente que dice hay es que te pones a dieta y no puedes comer el plátano ni uva se puede comer de todo lo que pasa que no puedes comerte un plátano todos los días usted lo puedes comer un día cada a la semana o cada dos o tres días o sea procurar comer otro tipo de fruta que sabes que te engorda menos que tiene menos calorías como es la manzana la pera la naranja más o menos pero bueno se puede comer de todo yo llevo haciéndolo así llevo más o menos un mes y bueno deciros que esta semana estoy súper contenta he bajado 600 gramos pero bueno he bajado 600 gramos pero tampoco lo he hecho estricto 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 o sea que de vez en cuando no es que me haya pasado que haya comido dulce ni nada pero bueno pues si un día he llegado a casa del trabajo cansada y en vez de hacerme una ensalada o una verdura pues me he comido macarrones con tomate que había pues me he comido unos poquitos macarrones y después mi carne o mi pescado a la plancha a ver lo que es las pastas y lo que es la los arroces y todo eso te aconsejan que si tú quieres adelgazar que todos los comas integrales aparte son súper sanos pero bueno alguna vez pues no me lo he comido integral el deporte pues ya sabéis que yo este reto sí que sí que no le consigo el deporte no hay manera que me anime a ir todos los días a andar ando pero muy esporádicamente entonces lo que tengo que plantearme es ir todos los días entonces bueno valoración de la semana pues contenta contenta porque bajado 600 gramos no he hecho una comida estricta estricta y aparte de eso pues pues no he hecho deporte entonces pues bueno no no me quejo estoy súper contenta entonces nada yo animo a todas las personas que estén en proceso de adelgazamiento que que coman sobre todo saludable porque es importante comer de todo tener todas las vitaminas y todo lo que un cuerpo necesita y que con un poquito de esfuerzo muy poquito tampoco mucho puedes ir adelgazando poquito a poco y yo mira si tardó seis meses como si tardó un año como si tardó dos lo que yo quiero conseguir y lo que quiero mi reto consiste en aprender a comer a comer saludablemente pero siempre o sea yo una vez que consiga mi peso por supuesto que el mantenimiento seguir igual entonces para mí es como cómo explicarlo es como un consejo que doy a la gente porque hay mucha gente sobre todo la juventud que que se ve un poco gordita o la llaman gordita o gordito y enseguida ya a dejar de comer yo aconsejo que no dejéis de comer porque es malísimo puede acarrear los muchos problemas de salud muchas enfermedades os aconsejo que comáis de todo pero en pocas cantidades y evitar las grasas por ejemplo pues no comerte bocadillos con chorizo salchichón y tal que un día te lo comes no pasa nada si un día te gusta mucho el chorizo te gusta mucho el chocolate o nocilla por por un ejemplo un día esporádicamente puedes hacerlo claro que sí y eso no te va a evitar que sigas bajando y bajar poquito a poco porque la flacidez en el cuerpo sabéis que como se baje muy rápido el cuerpo queda flácido o sea yo aconsejo que comáis de todo pocas cantidades y pocas grasas y más o menos en eso consiste en adelgazar adelgazar con salud y comiendo saludablemente pues nada espero que os haya gustado este vídeo o sea que os haya gustado lo que yo digo por si le sirve a alguien que a mí me funciona que yo soy una persona de comer y soy una persona que siempre he sido así de constitución fuerte y que estoy aprendiendo a comer y que si algún día me paso por lo que sea no me siento culpable porque todo estricto estricto tampoco en la vida a la estricción es necesaria que un día te apetece pasarte pues te pases yo que sé un helado te apetece un helado eres de un helado pues te comes el helado el problema es que te le comas todos los días sabes pues porque vas poniendo tu cuerpo cosas porque yo vamos a ver yo me puse a dieta más que nada por salud porque yo ya os he comentado una vez que yo para calzar no sea me dificultaba o sea me costaba calzarme entonces dije bueno esto hay que arreglarlo ya ya no por estar más guapa o menos guapa ya es por salud porque tú te ves mal y bueno estoy muy contenta del progreso que estoy haciendo que hay veces que me paso a ver que me paso que no me paso mucho pero me paso en cosas que sé que yo no está permitido mi dieta para adelgazar y no me siento culpable para nada y al día siguiente sigo y sigo y el reto le sigo haciendo y pues nada espero cada vez que os tenga que contar que tal ha sido el progreso de mi semana pues que esté así de bien que siga animada y que animo a todas las personas que estén en mi situación que empiecen a comer desde hoy saludable que tienen macarrones en casa pero te comes macarrones te comes un plato pequeñito y después que tienes por ejemplo un filete empanado pues no te le comas empanado cometele a la plancha pero tú puedes comer lo que lo que come tu familia lo que tú haces para comer a diario pero tú sabes lo que en realidad engorda lo sabes y esto lo que es tener resultados no tienes un resultado en un día lo tienes a base de los días de los días y yo estoy notando pues no estoy bajando muy rápido pero tampoco estoy haciendo un régimen estricto porque a mí el régimen estricto no me gusta y pues nada desde aquí quiero decirle a encarni un canal de encarni 1969 1 que también está haciendo un reto como yo que le animo a que le haga que se puede comer súper saludable en carne y que se puede conseguir porque yo lo estoy consiguiendo y tú sé que vas a poder desde aquí te animo y te doy toda mi fuerza y el otro día has hecho una receta que me gustó mucho los pimientitos esos asados con la pechuga pues fíjate qué plato un plato te comes un poquito de pan integral y luego tu fruta o tu yogur y si quieres te puedes tomar o tu café o tu infusión y vamos come súper bien lo que pasa que claro es mejor comer eso que no unas patatas fritas o sea comer se come bien pero claro hay gente que quiere adelgazar rápido rápido y eso es un error porque a la larga estropeas tu salud y aparte que no que no te funciona no te funciona y pues nada espero que os haya gustado este vídeo y espero que alguien haya le haya gustado y pues pues que le sirva y os quería decir una cosita os quería decir que voy a ir a correos porque tengo aquí el regalito y el regalito de del sorteo que la chica que le ha tocado se puso ayer conmigo un contacto por el instagram hemos hablado nada de su dirección y pues nada anamaría que este que este regalito va para ti para tu casa y bueno mañana como es fiesta probablemente igual hasta la semana que viene no te llegue pero bueno ya estamos en contacto y ya me dirás y pues nada agradecer a todos mis suscriptores y suscriptoras el apoyo que estoy recibiendo el cariño de todos los canales que cada vez somos más que estoy súper contenta súper feliz de tener este canal y que os invito a todos los que queráis que os suscribáis que me acompañéis que le deis a la campanita para recibir todos mis vídeos cada vez que yo le suba y que si me das un like ya sabes que me encanta y me pongo muy contenta hasta luego